El párroco de San José Obrero festejó junto a varios de sus compañeros de generación los 25 años de vida sacerdotal. Con una ceremonia religiosa al filo del mediodía del jueves 18 de junio, el presbítero agradeció el llamado a la vida religiosa. Trasciende que el sacerdote había sido intervenido apenas al inicio de la semana quirúrgicamente. Sin embargo, los festejos no fueron cancelados y sin cumplir con el reposo necesario, Miguel Franco estuvo presente en esta emotiva ceremonia, donde acompañado por familiares y fieles católicos de distintos puntos en donde él ha brindado su servicio como sacerdote, escucharon el mensaje de la diócesis en voz del párroco de Santa María de Guadalupe. Querido señor Jura Miguel Franco González, queridos sacerdotes, queridos hermanos todos en el Señor, estamos reunidos en este templo gótico parroquial del señor San José, icono del nuevo Arandas. Ante todo para rendir un homenaje a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos hemos reunido para darle gracias por la elección que ha hecho a nuestro hermano Miguel. Esa comunidad y las comunidades donde ha servido agradecen esta elección y a la vez felicitan al padre Miguel Franco González por estos años de generosidad en la respuesta a tal llamado divino para ser instrumento del reino de Dios. Señor Jura, ahora decano y coordinador de nuestro decanato número 5 de Arandas, acabas de salir de una operación, debías estar en reposo para recuperarte, pero no has querido suspender este encuentro. Te agradecemos una vez más tu sacrificio y tu generosidad. Al final de la celebración eucarística, los invitados se trasladaron a una tequilera de la ciudad donde se organizó una fiesta para compartir los alimentos con los cercanos al festejado.